como se llama y por qué te va a matar tu novia porque no le traje nada este regalo le tiene que llevar el regalo a esa mujer ah chingüengüenchon cuéntame más de la novia la novia tiene dos hijos y que te quiere mucho mira ahí la novia tuya te quiere mucho que te dice tu novia que le llevara algo que le llevara algo que le llevara algo y que te digo y cuántos años tiene tu novia ella no tiene años no tiene años no tiene años solo tu tienes años ella no cuántos años tiene tu mi novia no tiene años que pasó ella no tiene años nada este es mi amigo mire y que más me cuenta a ver sígueme contando de tu novia uno dos tres siete ocho nueve nueve años y usted cuántos años tiene seis siete años y cuándo se llama ahora voy a cumplir ocho años ajá y usted cómo se llama Wendy López Estale Estale Javier Martínez Estale Javier Martínez López 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 Amigo ¿tienes todos esos nombres? ¿cómo voy a decir ella? ¿a? este arroz arroz ¿quieres tú? no yo como no me llamo ¿y su mamá? ¿y su mamá? ¿y su mamá? ¿y su mamá se llama Wendy López? no, ¿con dónde anda su mamá? ¿qué? ¿dónde anda su mamá? ¿en la casa? ¿en la casa? ¿está haciendo la comida? ¿ya comió usted? ¿no ha comido? ya que no está tirando besitos sí, yo comí ¿sí? ¿qué comió? ¿qué comiste? arroz con pollo ¿arroz con pollo? ¿y ella hoy se vio con su novia? no, la novia no come conmigo ¿la novia suya qué? que no come conmigo ella no come conmigo ¿no come conmigo? ¿pero no la viste hoy? no la vi hoy muy bueno y mañana si vos la vas a ver y le vas a entregar el regalo mañana voy a ir ¿y qué regalo le vas a dar? tres regalos eso ¿cuáles tres? no ¿cuáles? el bolón no ¿qué más? un besito ¿eh? ¿un besito? ay chisvengüencha esto está bueno un besito en el cachete ¿sí? ¿y qué fue lo que dijo de mi sala? una rostada y una baila ¿sí? no ¿qué dijo? ¿y qué fue lo que dijo de mi sala usted? una de los muchachitos una de los muchachitos y una de los muchachitos nada más tiene dos muchachitos tiene dos muchachitos si usted quiere a los dos muchachitos ¿usted quiere a los dos muchachitos? cuando el dedo ahí se hace ¿es qué? no hay más bolón cuando ahí se hace ¿quiere más bolón? ¿para qué? para la novia mía ah para su novia sí ahí hay otro bolón si quiere cogerlo para su novia ¿pero qué diga ahí? pero su novia como que come mucho soy testigo suyo por qué no viene no hay otro bolón yo no hay otro bolón yo no voy cuidao en que un bala es allá ¿eh? miré a Gasparín no no venga venga su novio como que come mucha su novia como que come mucho pero no come mucho porque la novia se come hasta tres bolones como que come mucho la señora ajá ah ¿no? no pero muchacho Ah, el quiere coger tres bolones para llevarle uno a la novia y dos a los muchachos de ella. Ah, ¿tiene dos muchachos? Amigo, pero usted sí. ¿Tiene que hablar? Claro, ¿y va a trabajar mucho para mantener los muchachos? Sí, sí. Sí toca, diga, sí toca. ¿Se metió en camisa de once varas usted? Ya, quítame. Ya, bueno. Diga chao, nos vemos para la próxima. Di chao, bye bye. Chao. Chao, bye bye. Ya. Listo, ¿ahí tienes los tres de la novia? ¿Cómo es? ¿Uno para quién? Uno para estos. Listo. ¿Qué fue lo que dijo? Mañana temprano voy a ponerle a la novia. Va a tocarle la bolsa de regalo porque mañana temprano se va a ponerle a la novia. ¿Cómo? Va a darlele a la bolsa. Sí. Sí. Bueno, Dios. Gracias. ¿Y qué le va a decir? Dice a tu novia que se lo compraste tú paella. ¿Vale ocho? Bueno. Coca white. Ay, yo no me puedo bailar. No me apunto. Ay, yo mi amor, perdón, perdón, perdón. Fue sin querer. Venga, venga. Venga. Un momento, no se demora. Venga. Miren, no miren, baila. ¿Cómo baila? Baila, güey. No, pero así es pegado. Baila ya. Baila ya. Miren. Upa, miren eso. Eso, así le va a bailar a la novia. ¿Qué le va a bailar, chamo? No, usted que le va a bailar a la novia. Y bien pegadito. ¿Y el besito cómo le va a hacer a la novia? ¿Qué le va a bailar a la novia? ¿En el cachetón? Ese era mi amigo, ese es mi amiguito. ¿Cómo es? ¿Qué? Voy a caminar. ¿Me pongo a caminar? Sí. ¿Voy a hacer ejercicio? Sí, bueno, está bien. Me voy a poner a hacer ejercicio. Miren. La novia mía es fácil. ¿La novia suya es qué? No es fácil. ¿No es fácil su novia? Su madre. Hola, doña. Gracias, ¿qué te gusta? ¿Vale que viene tu mamá? No, doña. Señor. Yo lo voy a hacer para acá. ¿Sí? Bueno. Eso está como... Los quiere mucho. ¿Los quiere mucho? ¿Y a mí me quiere? No. A todo el mundo. Ay, qué lindo. A mí me la quiere. ¿Los quiere? ¿También quiere la novia suya? Con chale. ¿Me da permiso de subir este video? Sí. Cuando lo suba, yo lo llamo para que lo vea. Y él sí no habla. Él es callado. Y esto es que vendió mucho hoy. Vendió todas las plantas hoy. Así.